Música 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 Acá está la vista Me gustan de estos edificios que podemos así saltar Acá Bueno Ese era el viejo de la botellería Ayer fuimos y fue como no, está todo cerrado Acá está el musgo también ¿Qué crees? Música 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 ¡Suscríbete! 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 En esta parte me acuerdo ¿De qué haces ahora? medio flashback a lo mejor más adelante me acuerdo vale, yo creo que en esta parte igual a lo mejor tiene un puente para ir a pie queda acá y 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